¿Por qué estos primeros años de crianza fueron en esta selva, en este lugar tan frondoso? ¡Ay, estamos! ¡Hemos llegado al tema, señores! ¿Por qué? ¿Quién te había escondido, amor mío? Mira, mi abuelo Paul von Fittsner es el padre de mi mamá, la señora Ingeborg, cámara, por favor, la señora Ingeborg von Fittsner. ¿Qué es la hermana? Que es la hermana de la señora que por una cuestión legal no la puedo nombrar, la señora M. M. Marilyn. Estoy tan bloqueada que no la puedo nombrar, que me pongo nerviosa. ¿Tu abuelo entonces? Él es el padre de ambas señoras. Ella es mi tía. ¿Por qué salía...? Yo resisto a Chivo, ¿eh, Tommy? Sí, amor, ya lo sé. Por favor. Si alguna vez yo salía a decir yo soy la hija de M. M., Miss Monroe, fue porque hubo un señor que fue mi octavo esposo, un árabe, que me molió a palos y que realmente me llevaba de las narices porque hacía conmigo. Un día me dijo, ¿y por qué no decís que tu tía es tu madre? Yo dije, pero Sergio es una mentira. Él me dijo, no, todo vale. Digo, no, no vale todo, es una mentira. Yo dije, viste, mi padre es mi padre y lo sabemos todos, pero mi mamá es la señora Ingeborg von Fitzner, yo soy hija de Mr. Kennedy y de la señora Ingeborg von Fitzner. La señora M. 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 es mi mamá. No es mi madre, perdón, I'm sorry. Entiendo. Estoy haciendo un bolonqui. No, pero la gente ya entiende más o menos. Sí. Y contame quién toma la decisión de alejarte de la civilización, de la urbe, de la ciudad. Bueno, mi padre, el señor Kennedy. ¿En qué ciudad naces, Liv? En California. En California. ¿De California, misteriosamente? No, no, ahí va el cuento. A ver. Lo que el mundo no sabe, y discúlpenme que sea... A ver, yo ya, yo tengo una filosofía de vida. Cuando la hipocresía comienza a ser muy grande, yo comienzo a decir la verdad. ¿Ok? Sí, 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 sí. Bien. Entonces acá vamos a decir la verdad, porque si no, no estoy en este programa solo para lucir mis bellas gambas. ¿Ok? O para decir, estoy en un programa de televisión, escuchen y graben esto. No, no, no. Estoy aquí porque vino para vos, Livón Kennedy, a decirte la verdad. Y quiero decir la verdad. Volví a la pregunta porque no me recuerdo. ¿Cuál es la razón por la cual vos nacés en California y terminás creciendo hasta los 12 años en una selva? Es lo que quiso decir. Mi abuelo, Paul von Fitzner, no es Paul, es Paul von Fitzner, íntimo amigo de mi padre. Ambas hijas, a buen entendedor, pocas palabras bastan, esto lo digo hoy y nunca más, y lo digo por el aprecio y el amor que te tengo. Ambas hijas, Ingeborg y Merlin, trabajaban para el servicio secreto alemán. Ambas señoras, escuchen bien, porque no lo voy a volver a repetir, son alemanas, no norteamericanas. ¿All right? Bien. Mi padre, esa belleza que está ahí. Te emocionas, Liv, cuando lo ves, ¿eh? Te emocionas. No, porque yo siento que él está ahí en este momento, protegiéndome con más fuerza que nunca. Él me está diciendo, Lilliput, right now, decir la verdad. No, yo lo amo. Y yo sé que desde otro plano, él está conmigo. Y él era íntimo amigo de mi padre, de mi abuelo, perdón, de mi opa. No me hagan decir abuelo porque no me sale, voy a decir opa. Del papá de tu madre. Y de mi tía. Y de tu tía, exacto. Hermanastras. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que todos eran mujeriegos. Mi papá era mujeriego. Eh, a ver. Mi abuelo era mujeriego. Es un mal de familia. Oíme. Acá hay un problema de prejuicios en la Argentina muy grande. Todos creen que porque es un presidente famoso, no le gusta el sexo. Pero, perdón, ¿alguien sabe que mi padre nunca dio un discurso sin 20 minutos antes tener sexo con una rubia? Y mi madre no era rubia. Mi madre era la mujer más bella que yo he visto en mi vida. Pelo negro, azabache con ojos violeta. El señor, su hermana, Merlin, hermanastra, queda feo la palabra hermanastra, era bella, pero le tomaba cinco horas convertirse en Merlin Monroe. Pero, mamá, es descomunal su belleza. Pero yo no te estoy diciendo, estoy hablando, violeta, ojos violetas, literalmente. Pelo negro azabache. El rostro más bella y perfecto, ponele una onda a Elizabeth Taylor.